En Gepetto nos ocupamos de hacer helado artesano. Aquí en la Costa del Sol gostamos de un clima maravilloso. Podemos utilizar un helado muy bajo en grasa, rico, delicioso y agradable, y al mismo tiempo muy sano. Partimos de materia prima de gran calidad, leche, nata, azúcar, principalmente, son los tres ingredientes fundamentales. Vamos a pastorizar una mezcla balanceada. La vamos a pastorizar, primero, porque mejoramos la calidad del helado, segundo, porque es obligatorio por sanidad, porque damos una garantía de ausencia de bacterias. Una vez pastorizado, a mí personalmente me gusta dejar descansar la masa, que se llama base blanca en realidad. Un mínimo de 24 horas. En este proceso de 24 horas se obtiene una maduración óptima de la mezcla y eso hace que el helado luego tenga muchísima más calidad. Una vez descansado, extraemos esta base blanca que es común en el 80% de los helados y procedemos a agregarle el sabor que queramos producir. Pasamos esta nueva mezcla ya saborizada a nuestra mantecadora, que no es más que una batidora que congela al mismo tiempo. No tenemos máquinas industriales que tienen otras particularidades, entre las cuales la de meter muchísimo más aire en la mezcla del helado. La mayoría de los helados industriales lo que estamos comprando es un contenido en aire de un 60%. Mi helado tiene un 30% de aire, entonces lo que estoy vendiendo es helado. Me encantaría que en la Costa del Sol las heladerías vendieran un producto de calidad y genuino, auténtico y artesano. Un producto que tiene gran calidad detrás. El helado es el único postre balanceado con un valor nutricional, donde nosotros estamos comiendo los tres macronutrientes a la vez y multitud de micronutrientes. Tenemos un aporte proteico importante y que casi ningún postre tiene. Un nivel bajo de grasa, porque el helado que, por ejemplo, yo produzco, tiene solo un 6% de grasa. Y un nivel de hidratos de carbono muy razonable. Si hay que pecar y comer dulce, voy comiendo un helado, me voy a cuidar. Y entonces lo hago con doble placer.